¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Les habla Jesús Figueroa traiéndoles un nuevo vídeo y el tema de hoy es cómo prevenir el dolor de hombro o cómo aliviar este dolor de hombro. Este tema es muy importante para todos nosotros ya sea que hagamos ejercicio dentro del gimnasio o fuera del gimnasio. Tenemos que saber que cuando estamos haciendo ejercicio nuestra articulación en el hombro siempre está arriesgada, ya sea que estemos haciendo algún tipo de preso, que estemos nadando, nuestra articulación del hombro casi siempre sufre algún tipo de rozamiento y es muy importante mantener esta articulación sana ya sea que hagas ejercicio fuera o dentro del gimnasio. Mantener esta articulación sana es vital para poder mejorar tu ejercicio. ¿Y cómo se logra esto? Les voy a dejar un clip explicándoles un simple tip para procurar que sus hombros estén siempre sin dolor, ya sea debido al rozamiento o al uso excesivo. Como podemos ver en este vídeo chicos, el principal error que cometemos cuando hacemos ejercicio es rolar los hombros hacia adelante. Por ejemplo en este press vertical y cuando hacemos algún tipo de press horizontal toda la presión se queda fuera de los músculos para estar siempre en la articulación. Aquí lo podemos ver también en el press para pecho como ya les dije. Esta imagen nos demuestra cómo los hombros están yendo para adelante y no está activando para nada nuestro pecho. Al igual aquí para el press vertical. Con un simple movimiento de poder rolar los hombros hacia atrás como en la imagen lo estamos viendo. Podemos evitarnos muchas lesiones y podemos activar más nuestros músculos. Aquí podemos ver la diferencia de cómo hacer un press con los hombros hacia atrás. Como este simple movimiento nos puede ayudar a activar más cualquier músculo. Podemos ver como aquí se activan un poco más los hombros. Con este movimiento también podemos ver cómo se activa más el pecho. Como ya dije esto no solamente protege la articulación sino que también va a hacer que nuestros músculos trabajen con más capacidad y con más seguridad. Aquí lo podemos ver de misma manera. Desde el lado podemos ver cómo los homoplatos están juntos y podemos sacar lo mejor de nuestros deltoides. Igual para pecho. Aquí podemos ver cómo está mal hecho con los hombros rodados hacia adelante y con este simple ajuste sacamos muchísimo más de nuestro músculo pectoral. Este simple movimiento de rolar los hombros hacia atrás nos va a prevenir de muchas lesiones y muchos dolores en un futuro. Y bueno chicos espero que este vídeo les haya gustado. Básicamente lo esencial para salvar a nuestro hombro es mantener una postura de espalda recta y homoplatos juntos como ya dije. Como en la imagen que está ahorita aquí en pantalla. Simples tips y ejercicios siempre van a prevenir a tu hombro de cualquier tipo de lesión. Y bueno chicos ojalá que les haya gustado mucho el vídeo. Denle like si les gustó. Síganme en mis redes sociales y nos vemos la próxima.